Desde la institución educativa técnico-industrial se da a conocer la programación que se tiene preparada para la celebración de los 70 años de vida institucional. Dicha institución educativa llega a las siete décadas formando técnicamente a sus estudiantes, quienes a partir de dichos saberes han ingresado de forma directa al mundo laboral o han creado empresa. A partir de ahí no queremos pasar en vano los 70 años de quienes han luchado y han forjado los destinos de esta institución. La programación para este fin de año, para no pasar lo desapercibido, es de que el jueves 7 de octubre se tuvo el banquete de la fraternidad industrial. 30 de octubre tendremos la noche de reencuentro en el salón de convite para egresados y el personal que quiera ir. Realmente es la noche de reencuentro de egresados, estamos invitando a la comunidad para que con tiempo compren las boletas en el almacén Giovanni, porque por protocolos de bioseguridad y compromiso de esta institución para con la administración municipal, entonces dijimos que vamos a cumplir con esos protocolos. El costo de la entrada es de 20 mil pesos, lo consiguen entonces, repito, en el almacén Giovanni. La comunidad educativa del técnico industrial invita a todos los habitantes del municipio a participar de las diferentes actividades que se tienen programadas en el marco de la celebración de los 70 años de la vida institucional. El 31 de octubre y domingo se tendrá una tarde recreativa acá en la institución, donde se tendrán de pronto algunos encuentros deportivos entre egresados y estudiantes, o algunos egresados y profesores, la idea es de compartir aquí en el colegio en familia industrial. Y ya para el 5 de noviembre está programada la tradicional e infaltable llama industrial. Este año, gracias a la colaboración y al visto bueno de la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobierno, traeremos la llama desde el municipio de La Ceja, institución educativa, Consejo Municipal de La Ceja. El 12 de noviembre tendremos también el ya conocido y popular Sancocho Industrial, Sancocho pues que alberga a propios y egresados en esa celebración. Queremos entonces también hacer partícipe a los egresados para que con tiempo nos vinculemos y podemos mirar cuándo vamos a repartir los espacios, porque seguiremos cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Que estamos de puertas abiertas durante esta semana del 5 al 12 de noviembre que va a mejorar y que verdaderamente sigamos trabajando unidos como familia industrial en pos de esta institución que tanto ha querido, quiere y seguirá queriendo a quienes han forjado los destinos de ella. El 31 de octubre se realizará una eucaristía y acto de ceremonia de reconocimiento a diferentes personas que han aportado el crecimiento y fortalecimiento del técnico industrial de Sonson.